Un raza de puse de pie morena, pueblo de México en general han subido a la faena con la regeneración total para lograrlo se necesita ser responsable como elector y en vez de la patria recapacita, incluso a los votos liberta por que la derecha ya no descuade el resultado de la decisión a mi viene llegando en este momento, nuestro amigo candidato a la altura con el nacido rural Miguel Ángel Manzana está con nosotros, un fuerte aplauso grande los primeros amigos Miguel Ángel Manzana que ya está, ya está con nosotros hoy fuerte aplauso, vecinos y hasta el final si este pueblo se organiza, no nos gana de la Elisa Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección organicémonos desde ahorita por la liberación nacional en 2012 se necesita ser responsable de la fecha y no descuade el resultado de la violación porque ya está entrando a este lugar, a este recito, el próximo presidente de México abrazado a los favor López Obrador y todos juntos recibimos organizados en el momento de esta vecinos y tenemos con nosotros ya está abrazado a los favor López Obrador ¡Obrador, obrador, obrador! ¡Obrador, obrador! ¡Buenos vecinos, amigos todos! ¡Ya somos nosotros el próximo presidente de México! ¡Y nos unimos todos con la manera de movimientos en la mano! ¡Y nos decimos ¡Obrador, obrador, obrador, obrador! ¡Una, dos, tres! ¡Y ni una, ni otra, 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 ni otra. ¡Adiós! ¡Obrador, obrador, obrador, obrador! ¡Obrador, obrador, 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 obrador! ¡Obrador, obrador, obrador, obrador! ¡Obrador, obrador, 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 obrador! ¡Obrador, obrador, 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 obrador. ¡Otrón! 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 ¡Y todos juntos, compañeros, de Movimiento Ciudadano! ¡Pero chicos! ¡Y decimos todos juntos! ¡Obrador! 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 ¡Gracias vecinos, amigos, amigos todos! ¡Vamos a estantes, a estados segundos para que llegue a este vecino la presencia que hemos debido a México! ¡Que queremos ver la solución para nuestro país, a nuestro querido México! ¡Hoy lo tenemos con los hombros, a estados segundos para que llegue a este vecino la presencia que seguramente, que el viento se ha dado mejor, le da, le da el apoyo para que se invita a esta ciudad pública, nuestra querida pública mexicana! ¡Obrador! 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 Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, ¡Obrador! El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de Movimiento Ciudadano, desempeñando con alto sentido patriótico el cargo de candidato a Presidente de la República que la militancia de Movimiento Ciudadano le ha conferido! ¡Obrador! Protesto con autenticidad, honestidad, luchar siempre por la libertad, la justicia, la seguridad y la felicidad de nuestro pueblo. ¡Protesto por México! ¡Obrador! ¡Obrador! Si así lo hicieron, que el pueblo de México se lo reconozca y si no, que se lo demande. ¡Felicidades! 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 Nuestro amigo Luis Cuarto, militantes y dirigentes del partido Movimiento Ciudadano, Amigas y amigos todos, como sabemos, el primero de julio se decidirá el destino de la República, de la cosa pública. Como pocas veces en nuestra historia, estas elecciones serán definitorias. Los mexicanos vamos a elegir entre cuatro candidatos a la presidencia. Pero en realidad, en esencia, habrá que definirse entre dos opciones, dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Se tendrá que decidir si queremos más de lo mismo lo que encarnan y representan los otros tres candidatos, o si se toma el camino del cambio verdadero que proponemos como alternativa ante la terrible y dolorosa crisis de México. No está de más subrayar que más de lo mismo es aceptar tácitamente que continúe la política económica que beneficia que beneficia a un pequeño grupo a costa de la inseguridad, la pobreza y el sufrimiento de la inmensa mayoría de los mexicanos. Más de lo mismo es aceptar que continúe la violencia que se ha generado fundamentalmente por la falta de crecimiento económico, de empleos y de oportunidades para los jóvenes. Más de lo mismo es darle el visto bueno a la corrupción política imperante en nuestro país. Más de lo mismo es terminar de condenar a nuestros hijos y nuestros nietos a un futuro miserable de penurias y temores. Por eso, amigas, amigos del Movimiento Ciudadano, en estos tiempos difíciles, haciados y al mismo tiempo de definiciones, quienes participamos en las filas de las Fuerzas Progresistas de nuestro país, estamos obligados a emplearnos a fondo, a dedicarnos de cuerpo y alma, a convencer a todas y todos de que sólo con un cambio verdadero podremos lograr el renacimiento de México. Tenemos que hacer ver, y esta es nuestra tarea, nuestra labor, en estos tres meses iría hacer ver a todos los ciudadanos de todas las clases sociales y corrientes de pensamiento que si no, cambiamos entre todos, desde abajo, de manera pacífica, el régimen caduco que tenemos, no encontraremos la salida ni como pueblo ni como nación. Por eso, tenemos que convencer y persuadir de que el cambio verdadero significa honestidad. garantizar a todos los mexicanos que va a haber honestidad, que vamos a desterrar la corrupción, que vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba hacia abajo como se limpian las escaleras. porque nada ha dañado más a nuestro país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social que se padece y eso también ha dado origen a esta grave crisis de inseguridad y de violencia. por eso se debe de insistir mucho para convencer de que ofrecemos un gobierno honesto que se impulsará el crecimiento económico que sacaremos a México del estancamiento económico en que se encuentre que de esta manera se generarán empleos que se atenderá a los jóvenes que nunca más se les cerrarán las puertas que tendrán oportunidades de trabajo y de estudio. hay que decir también a los cuatro vientos que vamos a defender el patrimonio nacional que ya no se va a seguir entregando lo que es el pueblo y lo que es de la nación. Decir que se protegerá el medio ambiente que vamos a garantizar a todos el derecho a la educación a la salud a la alimentación que ya no se va a padecer en nuestro país por hambre por desnutrición que vamos a garantizar una vivienda digna a todos los mexicanos y sobre todo debemos decir con firmeza con seguridad de que vamos a lograr este cambio porque es la única manera lo he pensado mucho lo he analizado la única manera de serenar al país de que haya tranquilidad y de que haya seguridad pública es que logremos entre todos un cambio verdadero una transformación de la vida pública de México recordemos que han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país la independencia la reforma la revolución y nosotros sostenemos que para sacar a México de la decadencia en que se encuentra hace falta otra transformación que vamos a lograr de manera pacífica sin violencia para salvar a nuestra patria vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México ese es el objetivo superior de nuestro movimiento hay que decir también que es sincero nuestro llamado a la reconciliación siempre hemos sido congruentes actuamos como pensamos no tenemos una doble moral un doble discurso por eso tenemos repito que insistir que es sincero nuestro llamado a la reconciliación decir sin temor a equivocarnos que nosotros no odiamos a nadie que no queremos venganza sino justicia y que en las lamentables circunstancias en que se encuentra nuestro país lo más importante de todo es unirnos todos los mexicanos para salvar a México y eso es lo que ofrecemos amigas y amigos del movimiento ciudadano vamos pues a cumplir nuestra tarea de sumar voluntades a favor de esta causa que es de gran trascendencia hagamos nuestro trabajo convencidos de que nos asiste la razón y con la seguridad de que nuestro pueblo todos los ciudadanos de México a pesar de la tentación del dinero del engaño y de la manipulación sabrá nuestro pueblo estar a la altura de las circunstancias repito en estos momentos cruciales para nuestra nación insisto mucho en que tenemos todos que convencer y persuadir a los ciudadanos porque es lo que tenemos el apoyo de ustedes el apoyo de mujeres de hombres libres y conscientes como ustedes afortunadamente somos millones a nivel nacional la campaña no se va a orientar única exclusivamente a mensajes publicitarios porque no está en venta un producto no se va a poner en el mercado una mercancía esto no es un asunto publicitario mediático esto tiene que ver con propuestas para transformar al país por eso la campaña nuestra sin dejar de atender lo que tiene que ver con los medios de comunicación va a sostenerse principalmente en la labor en la tarea que lleven a cabo los ciudadanos libres y conscientes para convencer a quienes todavía no deciden cómo van a sufragar en julio la campaña la tenemos que hacer entre todos cada uno de nosotros se tiene que convertir en un medio de comunicación cada uno de nosotros tiene que ser un protagonista del cambio verdadero yo tengo mucha fe mucha confianza que si los ciudadanos conscientes libres de este país que nos tienen confianza que saben que esto es en serio cumplen como su labor su tarea de convencer a más ciudadanos no tengo la menor duda de que a pesar de que nuestros adversarios se publiciten más en los medios de comunicación el triunfo va a corresponder a nuestro movimiento ¿o qué es más importante un anuncio publicitario o la voluntad de todo un pueblo para transformar a México? ¡La voluntad! ¡La conseña! Tengamos mucha confianza mucha fe no nos dejemos apantallar literalmente hablando vamos hacia adelante y recordemos que en momentos definitorios como este cuando los conservadores no querían los cambios ese gran presidente el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país Benito Juanes sostuvo pronóstico en momentos difíciles hacianos dijo que el triunfo de la reacción era moralmente imposible tengamos esa convicción el triunfo de la derecha el triunfo de los conservadores hoy día es moralmente imposible por eso mantengamos una inquebrantable fe en nuestros ideales y en los nobles propósitos que nos inspiran digamos al pueblo el cambio verdadero está en sus manos que viva el movimiento progresista que viva la nueva república viva 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 obrador 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 obrador